Muy bien gente, continuamos Resident Evil 4, vamos a ver los mercenarios, ayayay, se pone un poco interesante, un poco complicado, bueno, ahí está. Vamos a ver cómo vamos, ahí estamos muy bien, ok. Ok, todo ok, todo ok, todo ok, todo ok. Listo, ahora vamos a hacer el cash. Tío, es el castillo de todos los personajes de Resident Evil 4, vamos a hacer esto. Estamos 22 de diciembre, todavía seguimos. Vamos a darle con todo, eh. Esperemos que ellos vengan, perfecto, ellos vendrán. Y disparamos por acá. Aparte, bueno, en el video anterior, ya le hicimos, como se llama, el pueblo. Perfecto, vamos a dispararle un... Si les gusta el video, no se olviden, dejar su pulgada arriba, si les gusta el video. Bien. 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 Nada mal, eh. Una granada en mano, eh. Bueno, dependiendo de la suerte. Arriba voy a ir. Arriba voy a ir. Arriba voy a ir. Perfecto. Muy bien. Tenemos que matarlo. A estos ballestos. Una vez. Ok, ahí viene otro Está haciendo buenos kills, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A ver Ahí está Espero que no parezca el guerrador, eh Bien, vamos, vamos, vamos Uy, ya dale con todo Ay, 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 perfecto Por un poquito ya llevo fracasado, eh Vale, es enfrente de mi Perfecto Ah, tengo el flash, ¿no? A ver Perfecto Perfecto Bien Bien Hay que poner esta posición ¿Qué pasa? Bien ¿Qué pasa? Bien 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 Listo Bien, bien, bien Rápido, rápido, rápido Bien, vamos por acá, rapidísimo Genial No llegué, vamos a ver, vamos a intentar Ah, ya sé Bueno, mostrando algunos trucos Como se llama De matar el garrador Genial, vamos a Vamos a coger tiempo, ok Vamos a coger tiempo Perfecto Esperamos, uno, dos Menos mal No hay muerto, eh Vamos a subir arriba, vamos a subir arriba Bueno, arriba De aquí voy arriba Nomás Mamás, eso es Perfecto Vamos a arriba Muy bien Eso es Vamos, vamos, vamos Ok Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí viene! Bien, vamos arriba por acá. Listo, en la cabeza. Bien, vamos a utilizarle. A ver, utilizar esto. Bien. 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 Perfecto. Bien. Bien, vamos bien. 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 Vamos a quemarlo. No más. Cog a… No importa. La pistola, voy a dar. perfecto bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien no hago para darme los quilombos bien, 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 bien ¿viene alguien? no, no viene, vamos perfecto bien, bien vamos a hacer esto listo no hago para darme los puntos perfecto justo lo necesitaba abrimos la puerta perfecto genial, a ver, perfecto vamos terrible, vamos por acá bien bien, vámonos ok la cabeza, bien, bien, bien ok bien, 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 bien vamos a matarlo vamos a matarlo volteo la granada a ver volteo genial bien perfecto muerto bien, lo rompió todo el cráneo bien 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 una granada bien una granada bien mató bien mató bien mató bien 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 vamos a que venga alguien bien muerto 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 muerto, perfecto no 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 ufff por un pelito Lo logramos Por fin Lo logramos Lo logramos Muy vencido Bueno lo matamos Un garrador Perfecto Nada mal Nada mal Ahora se viene Cleon Arawon Arawon En el castillo Por fin Ok Por fin Sola mi venganza Perfecto Vamos a atacar esta posición Bien 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 Vamos Bien 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 Vamos a utilizar La TNPP La TNPP Bien Bien Ahí está Con la TMP Bien, vámonos Bien Dos minutos Y después viene el guardador El primer guardador Ya está ¿Alguien más? Bien 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 ¿Alguien más? Para que así Uh, genial, eh Ok, vamos a acercar rápido Perfecto Perfecto Bien Genial Vamos, vamos, vamos bien Vamos bien Bien Listo Ok, vamos a utilizar Perfecto Perfecto Uh, nada mal Bien, bien, bien Vamos a darle con el rifle Con el franco tirador Ok Vamos a buscar Ok, vamos Ok, vamos 10 skills Bien 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 Ya la matamos el primer guardador Bien Uh, bien Eso es Eso es Yo sé ¿Qué es ese arma? Bien Bien, 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 bien ah ok vamos a hacer esto, 1, 2 buena muy buena vamos a test a recargarle las balas bien, bien, bien ufff no es normal eh ah genial, lo tengo espacio bien, vámonos genial, genial, genial esos 6 shields, perfecto quítate bien, vámonos bien bien mmm perfecto mmm genial buen intento eso, uuuh, que perfecto ahhh tomare ok queremos que vengan ellos alejate de mi si espera, espera por tu caso es vivienda y el garrador genial bien, bien, bien espera, espera que nada que nada bien no no le el le le el ¡Uh! ¡Bien! Ufff Genial Ufff Bien No tengo, ¡AH! Tengo uno Espérate AH Listo Vale Ahora sí ¡Maldito! ¡Aaah! ¡Por fin! Ahora sí, ¡vamos! Bien Bien ¡Uh! ¡No manches! ¡Sale el otro! ¡Maldito! Genial ¡Uh! ¡Uh! ¡Por fin! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Se pone interesante, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Dale con todo, chicos! ¡Dale con todo a Resident Evil 4! Los mercenarios Los mejores mercenarios en Resident Evil 4 Los mercenarios en Resident Evil 4 Ahora se viene Krauser Bueno, el siguiente sería Krauser Y después Krauser, Honk O después de Honk Esto está aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wesker! ¡Bien! Falta un montón Ok Un hierro verde Una granada A caer rápido Vamos por aquí Perfecto ¿Krauser? No pasa nada con Krauser No pasa nada con Krauser Como se llama el Garrador Porque su brazo de él Lo mata Todito, eh Bien Este bicho se va Muy bien Claro No pasa nada . . . . . El bicho se va ... muy bien . . . . Este bicho se va muy bien . . . bien mato perfecto muere perfecto hay alguien no nadie bien vamos no pasa nada si viene el ganador porque a veces con el brazo de él no ayudará y esto muerto genial muerto voy a parar la cabeza bueno está muerto perfecto aquí viene genial bien bien en la cabeza siempre le doy en la cabeza muerto muerto uno muerto muerto otro perfecto perfecto Bueno, a coger todo esto Genial No hay espacio Krause debe tener más ordenado Está muy disordenado este Krause No, no puedo estar Vamos Perfecto Bien, ahora sí Las patadas Rubellazo Perfecto Bien 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 Vamos a Genial Perfecto Vamos a ver Arriba Muy bien Ok, vamos por aquí Arribita Eso es Acá Uff Ahí hay espacio Tiene que ser plaga Bien 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 No tengo espacio Que buen healthshot Bien, vamonos Respecto, vamonos, vamonos, vamonos Vamos por acá Genial Bien, bien, bien Perfecto Bien Bien Un muerto Bien, bien, bien Nada mal, eh Vamos a guardar aquí Vamos a ordenar muy bien, acá Eso es Cuidado, pon cuidado, pon cuidado Bien, muerto Bien, muerto Bien, vamos a retirar el granato Perfecto Perfecto ¿Ya está? Ah, ya murió el do... El ganador, ya el... Se murió el ganador, se murió el ganador, se murió el ganador, se murió el ganador, se murió el ganador Genial me afecto bien 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 a ver si viene hong ya murió ya lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos ahí está mejor puntuación de krauser uff el castillo bien con krauser bien con krauser ahora se viene ahora se viene hong y después de hong pues queda ya falta poquito para terminar todo ay su madre jaja bueno y el 29 de diciembre el 29 de diciembre chicos vamos a hacer un video estreno de Resident Evil 4 de como se llama bueno el 27 de diciembre vamos esperemos que venga todo perfecto bien increíble ok en vez de ser siempre se cae lo veo bien muy bien, muy bien, muy bien esperemos que venga lo veo, ¿no? lo veo, ¿no? muerto bien a lo que venga murió ok, ahí viene el guardador bien bien vamos, dale gilia, 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 gilia Bien, ya tengo que hacerlo otra vez. Me giro rápido. Bueno, hay que hacerlo otra vez. Hay que hacerlo otra vez. Ok, hay que hacerlo otra vez. Es complicado hacer eso. Bien, vámonos. Bien. Bien. Perfecto, vamos de arriba. Ahí está. Ahí está. Bien. 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 Bien, bien, bien. Va, va. Hay que matar algo. ¡Adejense de mí! Bien, bien, bien. Bien. Ahora recarga la bala. Bien. Bien. Mueve. Muy mal. Vamos bien, vamos bien. A lo mejor muertes, eh. Ja, ja, ja. Ah, ya sabía que me pasaría. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora me gusta romper los cuellos, ok. Ok. Baila, 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 baila. Vamos. Bien. Bien. Uh. Eso es. Bien, vamos por acá, arriba. Muy bien. 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 Tengo que escoger resto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a dar la control. bien 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 no hay problema vamos a curarnos si o si ay 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 a la carga a la carga a la carga otra ganada gira esto es uy vamos dale tanto chicos gracias por la granada bien bien a ver esta buena la TNP esta la TNP de Hank a ver donde esta muerto perfecto 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 vamos vamos a darle con todo vamos vengan ahí esta así se hace me encanta me encanta me encanta me encanta maldito bien muerto mueran vamos ya 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 bien bien la TNP y bien la mejor TNP ya esta muerto ya esta muerto ya esta muerto ya esta muerto vamos así así tiene que ser chicos uh heck chet eh buena eso es vamos dale con todo gracias pero no hay nadie no hay 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 Perfecto. Bien. A causarla, perfecto. Ok. Ya estamos dos. Buena Headchat, eh. Noventa es. Un no mil. Ahí está. Vamos. Ahora se viene Wesker. Se viene Wesker. Se viene Wesker, señores. Se viene Wesker. Se viene Wesker. Uy, se viene Wesker. No me interesa lo que dice Facebook. No me interesa. Wesker. Y después de eso, ya se termina ya de base militar y se acaba. Ok. Se viene todo. Se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Hazla con todo con esto. Bien. Vamos a hacer esto. Bueno. Igualito como... Un bolito anterior de... ¿Cómo se llama? The Honk. Esperemos que... Perfecto Ahí está Wesker Un minuto y medio Genial Ok, vamos a desactivar todo esto Bien Perfecto Un minuto Un minuto Bien 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 Un minuto y medio Un minuto y medio Chuta Ya está Perfecto Uh Genial No tengo... Ah, espérate, espérate, espérate A ver, a ver, a ver si, a ver Bien Bien Bien, vamos, vamos, vamos Bien, vamos, vamos Bien Genial, no tengo espacio Gracias Uh, a los dos juntitos Bien Un minuto Waaay Tengo granada Una granada Bien, 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 bien ¡Alejense de mí! Bien Venga, dale con todo el Resident Evil 4 ¿Qué estoy haciendo? Vamos Que vengan todos, que vengan todos Listo Perfecto 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 Bien Bien Maldito Listo Vamos Eso es Tengo que darle así la cabeza Headshot Bien, vamos a darle Granada Perfecto Listo Listo Está listo, vamos A darle con todo el Resident Evil 4 ¿Eh? Nada mal, nada mal Bien 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 Uh, a las dos A las dos, eh bien, entonces cuando con el teclado bien, 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 muerto, muerto, muerto genial, no tengo espacio en serio, no tengo espacio bien bien, 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 bien vamos, vamos, vamos hay más perfecto dos mamá, mamá mami mamita buenas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, no? ¡Ayón mío! ¡Mato! Bueno, no es nadie Perfecto eh Ok El segundo, el segundo, llevo el segundo Ahora sí, vamos a matarlo ¿Has seguido con usted? Vamos a retroceder, retroceder, retroceder Uh, listo Ya está Bien No tengo espacio Ok, perfecto, ya ¡Ay mamá! Se pone un poco interesante eh Ok, vamos a recargar la bala Bien, perfecto Vamos a utilizar el El Franco ¿No hay nadie por acá? Perfecto Si no hay nadie Vamos a utilizar la pistolita Perfecto Uh, heck chat eh Así tenemos que hacer No, 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 no ¿Dónde está? Prende la luz por ahí Bien Aguata, aguata, aguata Allí, ya está ¡ слов Williams, 가� Bendita la luz por ahí Estás mal La luz por aquí ya está Maldito ¡Ay, vamos! Bien, chicos, ese es todo el video de hoy de Rosy Nigo 4. ¿Cuánto duermo ahora, eh? Bueno, asomaron. Buena puntuación, eh. Buena puntuación y, bueno, 5 estrellas. Todavía falta el... Falta uno. Uno es el... Ay, ¿cómo se llama? Base militar. Bueno, lo hicimos, chicos. Bueno, un corte comercial. Ya retornamos, chicos, porque ya tú sabes. Voy a descansar un ratito. Relajar más. Y ahí vamos al terminar el video una vez de Rosy Nigo 4. Y, bueno, base militar. Y, bueno, el 26 de diciembre, creo, ya un día después de Navidad, jugaremos Rosy Nigo 4 modo profesional, chicos. ¿Ok? Saludos para todos.